Campeones, buenos días con alegría. El día de hoy les traigo un video muy interesante. Para mí es algo que cambió mi vida totalmente hace ya unos años. Como ustedes ya vieron en el video, en el título, cómo ganar dinero desde la comodidad de tu cama. Es solamente una analogía, porque lo puedes hacer pues tomando café o yendo a visitar a tus amigos. A la gente mayor le va a hacer mucho clic este video. ¿Por qué? Porque a la gente mayor generalmente ya les empieza a importar más el tiempo de calidad. Ya no se fijan tanto en los ingresos que tienen, sino en la posibilidad de que el ingreso que tengan lo puedan disfrutar con su familia. Pueden llevar a sus hijos a la escuela, puedan comer con sus hijos. A la gente joven generalmente es al revés. Lo que les importa es el dinero, no les importa vender su alma al diablo. Estar todo el día en un empleo, no les importa. Ellos lo que quieren es más dinero. Es más, de seguro tú tienes amigos que por 5 mil pesos más o por algo de dinero extra son capaces de estar en el tráfico. Dos horas de ida, dos horas de regreso en su empleo. Y pues está bien, ¿no? Si eso es lo que quieren, está bien. Pero vuelvo a repetir, a la gente mayor o personas, como en mi caso, nos importa mucho el tiempo de calidad. El poder pasar un desayuno con tu familia, llevar a tus hijos a la escuela, poder hacer la tarea con ellos. Pasear, ir al gimnasio. Y aquí parte la historia de donde aprendí esto. Les voy a hacer el preámbulo antes de decirles las formas que ustedes pueden hacer para generar ingresos desde su cama. Hace como 8 años más o menos, pues yo trabajaba en un parque de diversiones para niños. Se llama Kidzania, muchos lo deben de conocer. Y si no lo conocen, pues no importa. Es un parque de diversiones. Y ya saben que ahí contratan a muchos chavos para que cuiden a los niños. O para que manejen y controlen los juegos que visita la gente. Y bueno, yo estaba trabajando ahí. Yo cuando salía a un refrigerio solamente nos daban 20 minutos. Cuando yo salía a echarme mi sándwich o mi refresco. Pues veía a gente, ¿no? En el centro comercial. Estaba dentro de este parque de un centro comercial. Pues yo veía como había mamás, ¿no? Paseando a esa hora. Eran como las 12 del día. Y había mamás paseando de compras. Había señoras saliendo del gimnasio. Chavas saliendo del gimnasio. Chavas en el Starbucks. En un café. Y yo decía, no mames, yo quiero eso, ¿no? ¿Cómo le hacen para...? Yo tengo que estar chingándole. Pero como me gustaría tener dinero para irme a ese gimnasio. De esa plaza comercial. O para un café, aunque sea, ¿no? Desayunar a esa hora. Y estar tranquilo. Disfrutando de ese tiempo. Entonces, yo veía eso, ¿no? Como en un centro comercial podían estar paseándose. Y entonces, en una de esas ocasiones que salí por mi refrigerio. Pues yo vi a un empresario. Acaba de salir del gimnasio. Vi claramente cómo salió del gimnasio. Y se fue a tomar un café. Esa vez fue mi día de descanso. Y yo fui, ¿no? Pues por azares del destino fui. Me estaba tomando un café. Ahí se me iba a ir lo de dos días, creo, de pago. Y dije, pues, con muchos nervios. Dije, le voy a preguntar, ¿no? Le voy a preguntar cómo le hace... ¿Cómo le puedo hacer para ir al gimnasio? Y luego irme a tomar un café sin preocupación, ¿no? O tener que estar chingándole. Y, pues, no. Yo quiero la vida de esos güeyes. ¿Cómo le hacen, no? Aunque me diga que les heredaron una fortuna. Pues yo quiero, ¿no? Platicar con él. Entonces, me atreví a acercarme. Le pregunté. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Yo creo que hasta pensó que le iba a querer vender algo. Le dije. Disculpa, lo que pasa es que... Pues ahorita observando, yo trabajo aquí. Y, pues, observo a la gente, ¿no? Como sale del gimnasio. Está paseando de compras. Yo me gustaría preguntarle cómo le hacen. Porque, pues, yo no. Yo de aquí me voy a la escuela en chinga. Y no tengo tiempo para ni madres. Ni dinero menos. Entonces, aquí van a comenzar las formas de hacer dinero desde tu cama. Que me contó este empresario. Y que hasta la fecha, pues, trato de aplicarlo lo más que puedo, ¿no? Fue, creo que la enseñanza más importante que he tenido en mi vida. La verdad. Porque gracias a eso, ahorita puedo irme a desayunar con mi hermano. Y es padrísimo. Y es padrísimo desayunar con mi hermano. Vemos videos. Vemos videos. Vemos una película en lo que desayunamos. Los días que él no tiene escuela. Y a mí eso me encanta. Me encanta disfrutar con mi familia. Yo soy como, como mente vieja, ¿no? A mí sí me encanta, desde hace varios años disfruto. Me encanta desayunar con mis hermanos. Para mí eso es el éxito. Y cuando tenga hijos, pues, eso quiero, ¿no? Comer, desayunar con ellos. Pasear con ellos. Y este video es para eso. Para las personas que valoran mucho su tiempo, ¿no? Para las personas que, si tú estás contento en tu empleo, 10 horas de trabajo y 3 horas transportándote, está bien, ¿no? A lo mejor no desayunas ni comes con tu familia ni cenas, ¿no? Está bien, si eso es lo que a ti te gusta, está bien. Pero este video es para los que no les gusta eso. Para los que les gustaría tener tiempo libre. Poder estar ahorita en un parque corriendo con tus perros y ganando dinero. ¿Por qué? Ganando dinero, pues, claro, pues, porque el dinero es lo que te va a permitir mantener a tus perros, ¿no? O irte a desayunar con la novia, con tu esposa, con tus hijos. Tener un coche para llevarlos a la escuela o pagar la colegiatura. Pues, por eso es importante el dinero, ¿no? Y el tiempo libre, pues, para disfrutarlo. No es lo mismo viajar, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos donde viajas y nada más conoces el hotel a donde viajaste y al otro día tuviste que hacer inventario y luego ya irte de regreso a tu estado, a tu ciudad. No, contrario a alguien que viaja por diversión y se puede quedar un día más, tomar esa decisión de, ah, yo me quedo otro día más. Y les voy a contar ya, 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 de una vez que me dijo este empresario. Pues, le pregunté. ¿Qué onda? ¿Cómo le puedo hacer yo para tener tiempo libre como ustedes? Y ganar dinero, pues, para un gimnasio como al que vas. Se empezó a reír porque, pues, se le hizo extraño, ¿no? Pero me dijo, ah, qué bueno que te acerques a mí a preguntar eso. Generalmente se me acercan a mí para pedirme trabajo. Pero qué padre que, pues, a tu edad estés preguntando eso. Dice, lo primero que tienes que hacer es encontrar tu pasión. O sea, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Por qué? Porque no hay de otra. Tienes que emprender. O sea, si quieres tener tiempo libre, tienes que emprender. Y hay varias formas de ganar dinero y tener tiempo libre. Y me las mencionó. Y yo también se las voy a dar así tal cual él me las dio. Y lo demás, pues, ya depende de ustedes. Si les gusta la idea de tener tiempo libre y eso, pues, ustedes investiguenlas. Y, pues, trabajen en ellas. Número uno, tener bienes raíces. Y hasta se empezó a reír porque dijo, bueno, pues, eso es lo más difícil, ¿no? Comprarte, desarrollar, este, no sé, comprarte un departamento y rentarlo. Comprarte accesorias y rentarlas. Comprarte un terreno, rentarlo como estacionamiento. En fin, hay cientos de opciones. Él me mencionó, este empresario me mencionó esas. Y claro, claro, porque si tienes una renta de dos departamentos o estás rentando un terreno como estacionamiento, pues, obviamente, vas a tener tiempo libre. Nada más vas a ocupar el tiempo que, que, pues, para cobrar y ya, ¿no? Pues, puedes hacer con tu tiempo lo que se te dé la gana. Esa es la forma más difícil. Por eso se las mencionó primero, porque, pues, generalmente, pues, no tenemos, ¿no? Para invertir en un pinche terreno. ¿Cómo le hacemos? Ahora, segunda forma, emprender un negocio. No importa, puede ser pequeño, ¿no? Cuando se habla de emprender, pues, se te hace imposible porque dices, no mames, ¿cómo voy a hacer Microsoft? ¿Cómo voy a hacer una empresa de ese nivel? No, emprender es en corto, o sea, y aquí viene otra cosa de emprendimiento. Yo tenía un primo en ese momento, tenía porque, pues, falleció. Que literal, ¿eh? Él estaba, de hecho, también su ejemplo me sirvió porque yo lo veía acostado en su cama todo el día. Le gustaba mucho ver series. Entonces, él estaba viendo series y ganando dinero, ¿no? Él tenía un chalán o más chalanes y le hacían el trabajo y así que le llevaban el dinero hasta su cama. No era rico, o sea, el dinero que él ganaba lo utilizaba para él, estaba con su familia, en fin. Él tomaba mucho, desafortunadamente. Pero el ejemplo de ganar dinero desde tu cama, pues, me gustaba mucho de él, ¿no? Porque decía, ¿cómo le hace, cabrón? Gana como un licenciado y él está en su cama. A lo que voy es que él tenía un negocio. Y este empresario me mencionó eso. Un negocio. Y cuando tengas tu negocio, porque a lo mejor emprendes tú solo, no tienes que darle tú uno, dos, tres años. Pero él me dijo algo, tienes que aprender a delegar. Tienes que aprender a poner a alguien chingón en ese puesto. ¿Para qué? Para que tú comiences a tener tiempo libre. Si tú tienes una tienda de abarrotes, pones una tienda, pues ya. Debes de crear un sistema para que alguien trabaje la tienda y tú tengas nada más libre. Tengas un sueldo. Y lo puedas usar como quieras. Cualquier negocio. Por ejemplo, ahorita aquí en el tráfico están vendiendo pepitas. ¿No? Entonces a lo mejor tú empiezas vendiendo las pepitas o empiezas vendiendo en los semáforos. Pero poco a poco. Hay que buscar la forma de que tu negocio se lo vaya quedando otra persona. ¿No? Pero un empleado me dijo, no te sientas mal si el primer empleado que tú vas a poner a hacer tu trabajo es tu hermano. ¿No? No te sientas mal porque él va a aprender con el ejemplo. Él algún día va a decir, ah chinga, porque mi hermano tiene el tiempo libre, él nada más viene y cobra y se va. Pues claro, porque él tuvo la idea del negocio y un día tu hermano va a decir, ah chinga, yo pues hago el mío y yo pongo a alguien y voy a tener tiempo libre. Entonces no te sientas mal si el primero que pones es a tu hermano, a tu primo. Tienes que hacer el negocio y delegar. Pronto buscar a alguien que haga tu mismo trabajo, si no es que más chingón. No te sientas mal, debes de buscar a gente más chingona que tú para hacer, hacer el trabajo. Los millonarios así son, por eso abren tantas empresas. ¿Ustedes creen que tendrían el tiempo de estar visitando todas las empresas? Pues no. Ellos ya nada más administran y la gente que ponen al encargado de cada empresa, pues les tiene que reportar. A ver, ¿cuánta lana? Si me sirve, si no, pues te vas güey. Pero lo que quieren los ricos es tiempo libre y por eso generan más empresas, pues porque se aprende en el sistema, ¿no? De abrir empresas sin ellos tener que estar visitándolas. Entonces tú en tu negocio haz lo mismo. Si es hasta negocio de catálogo, igual. En algún momento tienes que dejar a alguien, aunque ahorita lo veas como imposible, tú empiezas a delegar. Las horas que te vayan quedando libres, las vas a agradecer. Vas a ver. Siguiente forma de tener tiempo y dinero. Y esta es la que más me gusta, las regalías. En ese momento me dijo este empresario, tú quieres ser escritor y conferencista y está perfecto. ¿Por qué? Porque de escritor se gana como regalías. Es decir, tú puedes hacer un libro y cobrar regalías. Mientras el libro se venda, a ti te van a llegar regalías. Lo mismo si te gusta la música, puedes generar regalías. El problema es que muchas veces nuestra pasión no la hacemos negocio. Eso me dijo el empresario. El problema es que a ti te gusta la música y siempre estás practicando como novato, pero nunca lo haces negocio. No. Ya te dije, hay que emprender. Si quieres tiempo libre y dinero, hay que emprender. Entonces, a los que les gusta la música, pues tienen que hacer o grabar algo. Y por ejemplo, ahorita en las plataformas ya lo puedes subir y puedes ganar dinero. Haces un álbum, lo puedes subir a Spotify y puedes ganar dinero. Lo puedes subir a YouTube y puedes ganar dinero. Entonces, emprende. Encuentra lo que te gusta y emprende. En las regalías, ¿qué otra cosa da regalías? Pues hay negocios que te dan regalías. ¿No? Esos de catálogo, de multinivel. Todos esos te dejan regalías si lo haces bien. ¿Qué otra cosa? Una patente. Si eres ingeniero y no sabes cómo emprender un negocio, no te gustaría hacer un negocio de una tienda o algo. Puedes hacer un invento, puedes patentar algo y después rentar esa patente y vas a generar regalías. En fin, esas son ideas de cómo generar regalías. Ya vieron que hay varias. Y la última que me comentó el empresario es crear un negocio con sistema. ¿Qué es un negocio con sistema? Pues como al principio, como el de crear un negocio y que no estés presente ganando dinero. Un negocio con sistema es, por ejemplo, no sé, yo tengo ahí a un conocido que se compró dos taxis y los pone a trabajar. Y eso, y el diario gana dinero y tiene tiempo libre. Ahí, pues, él nada más le corresponde o invierte tiempo en capacitar a sus choferes y vigilar a los que hagan bien su chamba. Pero, pues, él tiene tiempo libre, ¿no? Crear también una franquicia. En las franquicias tú te compras una franquicia o creas una y no necesitas estar presente para estar ganando regalías. Es decir, por ejemplo, el dueño de McDonald's, de todos los McDonald's, él recibe regalías, ¿no? El de Starbucks. Hay, por ejemplo, taquerías. Que abren, ya tienen tres sucursales, ¿no? De estas taquerías. Pero como es un buen sistema de negocios, ¿no? Hay alguien que compra la taquería, se lleva el nombre y le tiene que dar el 3% o el 5% de regalías al dueño original de la idea. Entonces, campeones, pues, ustedes ya saben, ya les di algunas ideas. Estas fueron las ideas que me dio este empresario. Fueron como 15 minutos lo que estuve platicando con él. No hubo más oportunidades, más tiempo. Ya no tuve su teléfono. No lo he visto. No lo volví a ver. Yo estaba tan emocionado que me valió gorro pedirle su teléfono. Súper amable. Pero entonces, ustedes ya saben, ya les di algunas ideas. A mí me sirvió mucho porque ahora en cada proyecto que tengo, pues, busco eso, generar regalías. O, la verdad, no, no gano mucho. No les puedo dar un video, una cátedra de... Hazte millonario en tres pasos, ¿no? ¿Cómo ganar un millón de dólares en un mes? Pues, no, no puedo decirles eso. Simplemente estas ideas prácticas que a mí me sirvieron para poder ahorita irme a desayunar con mi hermano. Pues, te puedes casar con alguien rico, ¿no? Te casas con alguien rico. Y, pues, en fin, hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Ustedes busquen la que más les acomode. A mí, como escritor, pues, me gustó la de regalías, ¿no? Porque haciendo libros puedes ganar regalías. Si es que quieren tiempo libre, busquen negocios. Regalías, donde no tengas que estar tú para ganar dinero. Aunque sean diez pesos. Aunque sea poquito. Yo empecé con, no sé, con treinta pesos diarios de... O sea, que es como un dólar y medio, o sea, de... De generar al día. Bien poquito. Pero, pues, por algo se empieza. Mientras tú, ya sea tuyo ese dinero sin tener que estar presente. Sin tener que transportarte dos horas de ida, dos horas de regreso. No importa. Y ya cuando me estaba despidiendo del empresario, la última lección se las voy a dar. No hay de otra. O sea, solamente, de cuatro formas puedes tener tiempo libre. Para disfrutarlo como quieras. ¿Cuáles son esas cuatro formas? Número uno. Pones a trabajar a las personas. Como ya lo dijimos, pones en tu negocio, dejas a encargado a alguien que trabaje por ti. Tienes que capacitarlo, tienes que instruirlo y tienes que ponerlo al pedo. Uno, las personas. Dos, los bienes materiales. O sea, pones a trabajar a tu departamento, a tu coche. O cosas materiales que te den un ingreso. Y que no necesites estar ahí presente. Número tres. Pones a trabajar tu mismo trabajo, tu creación. Por ejemplo, si creaste un libro, lo pones a trabajar. No te lo vas a quedar ahí encerrado en tu casa. No. Ponlo a que le chingue. Ponlo a... Distribúyelo. Que se venda. Si creaste una canción, pues no se la cantes nada más a tu mamá. No. Ponla a trabajar. Véndela. Que te dé regalías tu canción. Tu disco. No estés tocando nada más de hobby. No, 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 no. Hazlo negocio. Lo que te gusta hacer, hazlo negocio. Crea algo que te dé negocio. Por ejemplo. Les voy a contar algo. Un arquitecto. No, que... Tú podrías decir. No, pues un arquitecto cómo va a obtener regalías. Pues puso a trabajar su negocio. Él nada más creó un plano. Creó un plano de cómo hacer una casa. Y hasta la fecha gana dinero de ese plano. Porque es el mismo plano que se aplica en las casas de Infonavit. En muchas casas de interés social. Y todas las casas son iguales. No más tienes que hacer un plano. Y ese mismo proyecto lo haces aquí, lo haces allá. Pones a trabajar el trabajo que hiciste una vez. Esa es una forma de ganar regalías. Así que, campeones, pues ustedes busquen la forma. A mí me encanta ese pedo. Amigos, ya estamos desayunando. Ya nada más les voy a presentar los platillos típicos de acá de Santa Fe. En la Ciudad de México. Vean nada más qué belleza. Estos son tlacoyos ahogados. Una chelita. Oye, un refresquito. Este es de él. No vayan a pensar que yo soy el dragón. Amigos, me voy a dormir un ratito con mi hermano. Porque nos cayó de peso la comida. Y vean lo que puse. Música de ballenas para dormir. Hasta el ratito. Bye. Estamos viendo Grace Anatomy. Mi hermano aquí estudiando. Y echándome un cafecito. Campeones, pues ya se hizo de noche. Vean. Hora de irnos a casita. La pasamos genial. Espero que este video les haya gustado. Suscríbanse por favor. Dejen su like. Y bueno. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches. Con alegría. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Gracias!